Con un especial agradecimiento a Rosy Soy, representante local de la Fundación Flexer, podemos compartir con ustedes las imágenes del cierre del año 2018 de esta fundación que trabaja en pos de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer. El Club Regatas Corrientes le dio el marco especial a esta fiesta de la que participaron 800 niños, entre pacientes en tratamiento y también quienes ya recibieron el alta médica y que pasaron por la fundación, que junto a sus familias disfrutaron una jornada de esparcimiento con juegos, regalos, animadores, golosinas y muchas sorpresas. A título informativo le contamos que la Fundación Flexer ofrece a los niños y sus familias los servicios de orientación y asesoramiento, recreación y contención y provisión de medicamentos, entre otros. Agradecemos infinitamente que nos tengan en cuenta para difundir sus actividades. ¡Gracias!